de la ciudad de Veracruz. Matan cinco días para que el congreso local de Veracruz renueve a sus integrantes que tome posesión eh la sesenta y cinco legislatura local. Sin embargo, desde este martes, las instalaciones de la legislatura están cerradas, tomadas por diputados de Morena, en la medianoche del martes, se encadenaron los accesos al recinto legislativo, ahí donde se encuentra Denise López Barrera. Adelante, Denise, con tu reporte, buenas tardes. ¿Qué tal, Carolina? Muy buena tarde, con gusto, te saludo, efectivamente, ya van más de treinta y seis horas que este congreso del estado se encuentra tomado por los propios legisladores de Morena. Durante el transcurso de esta mañana hemos recabado información al respecto de de bueno, toda la la sesión, toda la digamos la secuencia de esta información que se ha generado del que si se va a abrir o no el congreso para que también la sexta décima cuarta legislatura culmine y se pueda dar el proceso de entrega recepción. Y bueno, pues tenemos preparadas esta información. Han pasado más de treinta y seis horas y en Veracruz el congreso del estado continúa tomado por legisladores de movimiento de regeneración nacional. Las puertas siguen cerradas y los diputados siguen sin tener acuerdo. En riesgo está la hacienda de los municipios que tenemos sobre endeudamiento muy importante en los municipios y que se aprueban siempre en manada en las últimas sesiones. Corremos el riesgo que se impongan otros cargos que van a ser definitorios para los próximos años, para cómo se va a llevar a cabo las tareas de la viabilidad y las instituciones del estado. También corremos el riesgo de que se municipalicen los sistemas de agua, poniendo en riesgo también el derecho humano al agua. O sea, el asunto no es si es del municipio o es del estado, sino que la CAEP tiene las condiciones técnicas para poder mantener los sistemas de agua. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Simplemente lo que no vamos a seguir permitiendo es que metan dictámenes de último momento, que metan dictámenes los cuales ya no corresponden a la 64ta legislatura. Los diputados morenistas confían que esta manifestación con tintes políticos no tenga consecuencias en próximos días. Lo que está sucediendo en el estado de Veracruz es una aberración que me parece que en la vida política del país jamás habíamos visto una situación de tal magnitud, inclusive de girar órdenes de aprehensión a diputados electos en Veracruz y en funciones. A nosotros del foro se nos acaba el domingo, o sea, eso no asegura que el lunes tengamos órdenes de aprehensión todos. Sin embargo, pues también tenemos muy claro cuál es nuestra obligación y nuestro compromiso con el pueblo veracruzano. Debido a que hoy prácticamente finalizaban los trabajos administrativos del Congreso del Estado, el proceso de entrega-recepción no se desarrolló totalmente. Ante esto, se pedirá una prórroga. Hay males menores que se tienen que enfrentar a la hora de que los beneficios pueden ser mayores. En este caso yo estoy segura que la próxima legislatura podría llegar a un acuerdo de aplazar los plazos de entrega y recepción de los documentos. O sea, al final de cuentas eso me parece que es más bien un pretexto que intenta deslegitimar esta manifestación. Denise López Barrera, Noticieros Televisa. Denise, adelante con tu reporte. Continuamos. Así es, Carolina, y bueno, ya casi las cuarenta horas tomado el Palacio Legislativo y también a unas horas también de que culmine la sexta décima cuarta legislatura del Congreso del Estado. Comentarte que el día de hoy y referente al tema de la toma del Congreso, pues diputados locales electos del Partido Acción Nacional aseguraron que ante la toma del Congreso del Estado se retrasaron los trámites administrativos para el registro de los integrantes de la nueva legislatura. Esta semana quienes serán los próximos diputados de los diversos grupos legislativos no se pudieron registrar, digamos, de manera oficial al respecto del diputado local electo Omar Miranda señaló que la sexta décima quinta legislatura entraría en funciones el cinco de noviembre, o sea, el próximo lunes, y de no haber un acuerdo para liberar el Congreso, iniciarán, pues digamos, retrasados los procesos administrativos. Y eso es lo que comentó. Sin embargo, pues ante el tema de la toma por parte de los compañeros de Morena del Congreso del Estado, pues nos ha sido imposible hacer la acreditación como diputados electos para prepararnos para lo que será la toma de protesta que esperamos que sea el próximo lunes, que lo marca la ley. La verdad es que también hay que decir que los diputados de Morena estaban citados para el día lunes y ellos entiendo que sí lograron hacer la acreditación completa de toda su de toda su bancada. La verdad es que esto nos parece que es parte de lo que afecta a todo todo este movimiento que tienen los compañeros de Morena y que finalmente es algo que pues va a retrasar de alguna manera, podría o podría retrasar. Y Carolina, te comento que esta mañana también estuvimos platicando con los diputados que mantienen bloqueado el Congreso del Estado, los diputados aún en asunciones de Morena, y comentarte que ellos señalan que van a pedir o va a ser prácticamente que los diputados electos, los que van a entrar el próximo lunes, puedan pedir, digamos, una prórroga de tiempo para el proceso de entrega, recepción, siempre y cuando, bueno, se cumplan con los lineamientos, y bueno, dicen que nada más pasaría de estos días, que del día de ayer y del día de hoy, pasarían a la próxima semana. Digamos que esperan que la toma de protesta sea el lunes y que los trámites de entrega, recepción, sean ya la próxima semana, digamos, a de tiempo, pero que no se dejen de hacer, Carolina. O sea que el lunes sería simbólica la toma de protesta. Así es. Comentarte que hace unos minutos acabamos de tener una conferencia de prensa con los diputados electos de partido de Morena, el partido del trabajo y de encuentro social, quienes aseguran que para el día lunes ellos esperan tomar protestas como tradicionalmente se tiene dentro del del, digamos, del Congreso del Estado, en el Pleno, y que sea una, digamos, una sesión de manera muy normal, muy tradicional, que ya confirman que para ese entonces el Congreso del Estado estará liberado. Y bueno, en cuanto a la entrega, recepción, efectivamente sí va a haber un ligero retraso, aunque bueno, los administrativos señalan que este proceso ya lo venían realizando días antes, y que pues nada más sería cuestión de algunos detalles que simplemente tendrían que afinar la próxima semana, Carolina. Y, Denise, los trabajadores, el personal administrativo que ha quedado encerrado en el Congreso, ¿sigue adentro del Congreso sin poder salir? Así es, Carolina, comentarte que sí hay personas que se encontraban laborando cuando fue tomado el Congreso del Estado, y que efectivamente hemos sido testigos de que los diputados que están tomando el Congreso del Estado, sí les dieron salida, que ellos pueden entrar y salir sin ningún problema, pero pues están realizando trabajos precisamente del programa de transición, y señalaron que no, que se iban a quedar dentro del Congreso trabajando, llevan ya 40 horas ahí, hemos visto que los guardias de seguridad que se encuentran en este recinto legislativo, sí están recibiendo alimentos, sí están recibiendo comidas, posiblemente los trabajadores que se encuentran dentro del Congreso del Estado también, y bueno, pues aquí señalan que pueden entrar y salir a la hora que ellos decidan, Carolina. Bien, Denise, ahora de de postergarse, de pedir esta, solicitar esta prórroga, ¿qué implicaciones tiene de manera administrativa? Vamos, no pueden entonces continuar o hacer o sesionar los nuevos diputados. Así es, Carolina, comentarte que esta prórroga la están solicitando los diputados que aún se encuentran en funciones y que son de morena, y haciendo pues un poco de contexto, la sextagésima quinta legislatura tiene mayoría morena, así que bueno, los mismos, digamos, entre ellos mismos, se están solicitando que la prórroga nada más administrativa sea el próximo lunes, y bueno, los diputados locales que ya entrarán en funciones el próximo lunes, ya nos dieron, pues, luz verde, señalan que así va a ser, que de alguna manera retrasados los programas administrativos, que la próxima semana sin ningún problema y sin ninguna complicación, realizarán ellos ya como sextagésima quinta legislatura, este proceso de entrega, recepción, y de igual manera, comentarte Carolina, a estas alturas, de manera muy tradicional en otras cámaras anteriores que hemos sido testigos, a estas alturas, días antes de que tomen protesta, ya se sabía quiénes iban a estar al frente, tanto de la cámara local, como de la junta de coordinación política. En estos momentos platicamos con los diputados electos y ellos dicen que no tienen todavía bien definido quiénes van a estar al frente del Congreso del Estado, digamos, quiénes van a ser los diputados que van a llevar, pues, digamos, el sonido de todos los diputados electos, tanto de la junta de coordinación política como del Congreso local, y que eso, pues, lo dejarán a un segundo plano, o sea, hacia la próxima semana, Carolina. O sea, que entre los diputados de Morena, los electos no se han puesto de acuerdo para definir al coordinador de esta junta, la junta de coordinación política, y tampoco presidente de la mesa directiva. Así es, Carolina, nos señalan que eso, pues, ya sería una cuestión ya en segundo plano, que a ellos no les interesa hasta este momento, digamos, los cargos, sino más bien... No les interesa, pero no han ungido a uno. ¿Perdón? No les interesa, pero no han ungido a uno. No, no les interesa, tuvieron una rueda de prensa, y varios diputados tomaron en ese momento la voz, y dieron su postura, que es, obviamente, apoyando a los diputados de Morena, que en este momento están bloqueando el Congreso del Estado, Carolina. Bueno, pues, ojalá que cuando terminemos la semana, pues, ya sepamos también a quién le van a entregar el Congreso, en este caso, quienes estarán presidiendo esta junta de coordinación y la mesa directiva del Congreso, entre la nueva mayoría, que será Morena. Gracias, Denise, por tu reporte. Claro que sí, muy buena tarde.